Buenas tardes. Dentro de este ciclo de conferencias previstas, damos la bienvenida a Isabel Lecina, que es la directora de la Fundación Basilio Paraíso, agradeciéndole su presencia y también a la Fundación, que está impulsada, como todo el mundo sabe, por las Cámaras de Comercio e Industria de Zaragoza, que se creó en el año 2008 y tiene por misión apoyar el desarrollo económico de Aragón desde los ámbitos empresarial, cultural, social e institucional. La Fundación lleva por nombre, como todo el mundo sabe, del ilustre aragonés Basilio Paraíso, que efectivamente nunca pudo estar mejor batizada esta Fundación. Al hablar de Basilio Paraíso, es un personaje, dijéramos, muy singular, pero quisiera destacar de este ilustre aragonés su visión que tuvo del comercio exterior y de su espíritu emprendedor que hoy estamos tratando de implantar en nuestra sociedad y que en el siglo XIX este aragonés ya se había percatado de la importancia que tenía abrir mercados fuera de nuestras fronteras. Bueno, y sin más, le cedo la palabra a Isabel Lecina para que los ilustre sobre este ilustre aragonés y la Fundación que lleva su nombre. Muchas gracias, Isidro, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, pues es un placer acompañaros. Quiero felicitar a la UNED Caratayud por la iniciativa de organizar este ciclo de ilustres personajes aragoneses. Aragón es una tierra con grandes personajes, con figuras muy alargadas, muy importantes, de gran repercusión en todos los ámbitos. Y me parece una iniciativa preciosa que os agradezco y, además, me siento muy honrada que hayáis pensado también en que podamos venir a hablar de este personaje aragones. Importantísimo, pero muy desconocido. Probablemente uno de los más desconocidos de los que vais a hablar en este ciclo. Me toca hablar de Basilio Paraíso, un hombre que, como ha dicho Isidoro, entre sus cualidades destaca su carácter puramente emprendedor. Era un hombre y fue un hombre muy innovador, muy emprendedor, con un gran empuje. Una de esas características tan aragonesas, ¿no? Un hombre muy práctico, un hombre de acción, pocas palabras y muchos hechos, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que, efectivamente, seguramente será uno de los personajes menos estudiados, ¿no? Porque, desgraciadamente, él vivió una época muy convulsa de la historia de este país, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y él no dejó una producción literaria o escrita, ¿no? Muy consolidada. Él sí, como casi todo el mundo en aquella época, escribió mucho, muchos artículos, muchos discursos, producía muchas conferencias, pero no tiene una obra como tal que pueda ser estudiada posteriori, ¿no? Y luego tuvo mala suerte porque su legado personal, sus archivos personales se perdieron porque, desgraciadamente, su descendencia desapareció poco después que él muriera y su legado personal se perdió en los sobrinos, en las siguientes personas que se hicieron cargo de sus bienes materiales, ¿no? Y luego su carácter de republicano también hizo que en la posguerra y en la época del franquismo, pues su memoria fuera un poco abandonada y denostada. Entonces, el esfuerzo de recoger su historia y su trayectoria, tanto personal como empresarial y política, lo ha hecho el profesor García Lazaosa, que editó un libro en los años 80 que publicó la institución Fernando el Católico y que nosotros hemos recogido, hemos reeditado y hemos difundido todo lo que hemos podido desde nuestro ámbito, que es la Fundación Basilio Paraíso y la Cámara de Comercio de Zaragoza. Bueno, vamos a centrar un poquito el personaje. Basilio Paraíso nació en el mes de junio, el 14 de junio del año 1849. Él nació casi por casualidad en un pueblo de Huesca, del somontano ostense, que se llama La Luenga. Nació allí casi por casualidad porque su padre era maestro y, por tanto, pues cada cierto tiempo cambiaba de pueblo donde daba sus enseñanzas. Su origen, por tanto, es un origen humilde. Él era hijo de Fermín y Carlota, su padre era, como se decía, maestro de pueblo y, por lo tanto, sus rentas eran mínimas, muy escasas. Pero él desde pequeñito tenía la ambición de abandonar ese estado de pobreza para conseguir mejores rendimientos económicos y no ocultaba su deseo de prosperar económicamente. Estudió después el bachillerato en Huesca y finalmente vino a Zaragoza, que ejercía en Aragón entonces, aunque era una población muy pequeña, de 600.000 habitantes a mediados del siglo XIX, ejercía una gran influencia y una gran atracción en toda Aragón. Él llegó a Zaragoza y empezó a trabajar primero en la policía. No tenía mucha vocación de policía, pero bueno, empezó allí con un primer trabajo y al final, a través de unos amigos, consiguió entrar de secretario en los juzgados de la Plaza del Pilar de Zaragoza, en la Secretaría del Juzgado. Empezó a trabajar allí, vamos, se consolidó enseguida en su puesto de trabajo, era un hombre inteligente y comenzó sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de Zaragoza. No hemos podido acceder, porque una de las cosas que la Fundación quiere hacer es recuperar parte de esa esencia y documentarla. No hemos podido acceder a su expediente académico porque, desgraciadamente, el archivo histórico de la universidad lo tiene extraviado. Bueno, no sé, por alguna razón no hemos podido acceder a él, no nos lo han podido mostrar, pero creemos que él llegó a terminar la carrera de medicina, aunque nunca jamás se ejerció de médico, pero él estudió medicina allí en Zaragoza. Esa época de juventud, una época que también hay que centrarla, mediados del siglo XIX en España, justo el sexenio revolucionario del 1874, momento muy convulso en la vida política, Isabel II abandona España, abandona el gobierno y, bueno, pues surgen esas ideas pre-revolucionarias, republicanas. Hay un movimiento muy compulso en este país y Basilio Paraíso, desde muy joven, acaricia la idea revolucionaria de la república. Él le entendía a la república, como la entendían muchas personas de su época, como heredera de la ilustración y una forma de dar modernidad y de llevar a España a una situación más abierta, más centrada con Europa de lo que estaba en ese momento. Bueno, en este contexto, Basilio Paraíso empieza su andadura como hombre en Zaragoza y con un amigo empieza a ver que el tema del juzgado, pues como que se creaba un poco pequeño, que sus ambiciones eran mucho mayores. Y hacen un viaje por Europa, viajan a Bruselas, viajan a París y ellos se dan cuenta de que en España la producción del vidrio, el vidrio artístico no existía y todo se importaba, se importaba con grandes aranceles de Europa, ¿no? Entonces viajan por Europa, van a Bruselas, van a París y empiezan a ver la tecnología que ahí se está utilizando para fabricar este tipo de cristales ornamentales, espejos, vidrieles, etc. Y trae esa tecnología con este amigo y montar una pequeña empresa en Zaragoza. Una empresa que tenía… La fábrica estaba en la Plaza Santa Gracia y tenía una pequeña tienda, un aparato comercial pequeñito, una tienda pequeñita en el Caicoso, ¿no? Y esa tienda, esa empresa se llamó La Veneciana, Cristalería La Veneciana. Esto fue el germen de un proyecto personal y empresarial de gran magnitud, ¿no? Que fue el que confirió la verdadera personalidad de Basilio Paraíso y que le proyectó posteriormente, ¿no? A nivel personal tengo que deciros que el desconocimiento suyo es casi completo, ¿no? A partir de su nacimiento en la Luenga, de que era hijo de Fermín y Carlota y que tenía tres hermanos más, hemos descubierto, no lo dice García la Zaragoza en su biografía, que existía una hermana, una hembra dentro del grupo familiar, el tal Julia, y lo hemos descubierto leyendo la biografía de Manuel Tagüeña la Corte. Manuel Tagüeña la Corte fue un general del ejército republicano muy importante, fue el que voló el puente sobre el Ebro allí en Lérida. Y en su biografía hace referencia a su abuela, Julia, paraíso, y a su tío abuelo, Basilio Paraíso. Hace referencia también al entierro del hijo de Basilio Paraíso y claramente queda demostrada su consanguinidad, ¿no? Posteriormente hemos podido hablar porque Manuel Tagüeña la Corte, después de la guerra, vivió un exilio larguísimo por Europa y terminó en México exiliado. Hemos podido hablar con su hija, Carmen Tagüeña, que está en México y que nos ha confirmado la relación familiar entre estas dos ramas de la familia, pero… Perdón, ¿puedo beber un poquito de tiempo? Porque… Se va a hacer muy largo sin preguntas entre medio, ¿no? Las preguntas hemos decidido hacerlas al final, ¿no? Bueno. Parece ser que… Bueno, pues un poco lo que os decía antes, ¿no? El hecho de que Basilio Paraíso fuera republicano y que finalmente sus hijos fallecieran sin descendencia y no tuviera una continuidad, su memoría se ha perdido y fue un poco represaliado, ¿no? Entonces, parte de su historia personal y de su legado se ha perdido, entre ellos su conexión con una parte importante de su familia, ¿no? Os he hablado del nacimiento de la veneciera porque es un poco el germen de su desarrollo personal, ¿no? Él era un hombre inquieto e inteligente, creó esta empresa y esta empresa tuvo un crecimiento exponencial. En pocos años, la veneciera se convirtió en una empresa con una grandísima facturación. Empezó a abrir sedes en toda España, en Madrid, en Vigo, en Sevilla. También en poco tiempo, y lo veis aquí en esta transparencia que os pongo, Basilio Paraíso se asoció con la empresa francesa Saint-Gobain. Saint-Gobain era una gran empresa que fabricaba cristales y vidrios en Francia y en toda Europa. Querían entrar en el mercado nacional español y hicieron una alianza con Basilio Paraíso, crearon una empresa que se llamaba Crisadía Española y Basilio fue muy listo allí y compró el 10% de esa sociedad. En aquel momento, Basilio Paraíso ya empezó a formar parte de la Cámara de Comercio de Zaragoza con vocal. No fue el primer presidente. Oye, me habéis de disculpar, me voy a levantar porque es que esta posición me tiene un poco abrumada. No sé si esto va a generar algún problema, ¿no? Bueno, pues os decía que ya Basilio Paraíso estaba en el final de la Cámara de Comercio de Zaragoza. No fue su primer presidente. Pasaron tres o cuatro años hasta que ha salido la presidencia de la Cámara. Pero ya su empresa le daba una visión de conjunto sobre las necesidades de la población de Zaragoza. Tenía una visión muy global de la importancia que tenían las inversiones en el sector productivo. Y empezó a tener una cierta presencia pública, ¿no? Como los rendimientos de su primera empresa y de la versión eran muy importantes, él, de forma muy inteligente, invirtió esos beneficios en otras sociedades. Esto fue importantísimo para él porque le hizo entrar en sectores emergentes en aquel momento. Entró, y eso yo creo que es muy digno de mencionar, en la escena de los cambios de Zaragoza. Entonces había una compañía belga que estaba gestionando los cambios de Zaragoza, los escoriaza, junto con Barcío de Paraíso, hicieron una opa hostil a estos belgas y se quedaron con el transporte de los cambios de Zaragoza. Una empresa que después dio lugar al nacimiento también de CAF, de la compañía de ferrocarriles CAF. No solamente intentó el ferrocarril, también algunas líneas de ferrocarril que entonces estaban privatizadas y que había inversión privada para su gestión. Entró en la escena de agua también de empresas de ferrocarril, en los cambios de Valladolid. Él también fue uno de los socios fundadores de la compañía de los cambios de Valladolid. En el época Peral, fue socio fundador de Legado de Aragón. Esto es muy importante porque también le dio una conexión con Antonio Pompeón, el fundador del periódico Legado de Aragón. Una conexión en el ámbito republicano de las ideas de la política que le sustentó durante muchísimo tiempo después. Invertió en la política Peral, es decir, todo el superar y el ejercicio que generaba con su empresa Madrid no le sirvió para enriquecerse y tener una vida plácida, sino que lo reinvestió en otros proyectos empresariales que en aquel momento eran pura tecnología y eran el primer nivel, ¿no? El que importaba tecnología de otros países y que al mismo tiempo generaba riqueza aquí y generaba bienestar entre la población porque aportaba bien servicios a tantos veces conocidos para la población. Por lo tanto, él traía modernidad, con estas inversiones traía modernidad a Aragón y a Aragón. Yo creo que esta parte empresarial de Basileo Paraíso fue importantísima, fue lo que le dio la razón de ser, es por lo que le llamamos emprendedor e innovador porque él puso al servicio de sus empresas, bueno, aquí está un poco lo que os he dicho, ¿no? Todas las inversiones en algunas de las empresas que muchas de hoy todavía existen, ¿no? También estuvo en la accionaria del Banco de Aragón, que hoy ha dado lugar a Ibercaja, bueno, en compañías de minas, en fin, ya veis que el abanico era muy amplio. Esto es lo que confiere después a Basileo Paraíso este título que le hemos puesto de hombre innovador y emprendedor, ¿no? Porque estaba constantemente pariendo ideas, buscando nichos donde generar riqueza, donde conseguir modernidad para el conjunto, ¿no? Como os decía, la veneciana le permitió ganar prestigio a nivel local, empezó a trabajar como vocal, bueno, a trabajar, a representar a su sector, al sector de la fabricación y de la industria en interno de la Cámara de Comercio, y en el año 80 fue nombrado presidente de la Cámara, ¿no? A partir de ahí, él comienza una nueva etapa en su vida, su empresa va bien, se convirtió en otros sectores, y empieza a tener una cierta plataforma de difusión de lo que él considera los puntos claves para que España se haga de su conquilosamiento y alcance cuotas de modernidad, ¿no? Que es la Cámara de Comercio de Zaragoza. A través de la Cámara de Comercio de Zaragoza, yo creo que él se abre al abanico del mundo y a partir de ahí proyecta lo que será su ideario político, un ideario político que llevará, como veremos más tarde, a asumir puestos de responsabilidad en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en las Cortes Generales, Senador, el Ayuntamiento, luego lo iremos viendo, ¿no? Para el pido para ello, las cámaras fueron importantísimas, ¿no? Porque vehículo a través de ellas, todo ese sentimiento que existía en España, España tapó mucho en industrializarse, hay algunos focos de industrias localizadas en España, así de Cataluña, pero el resto de España era una España rural muy empobrecida. Y a final de los años del siglo XIX empezó a crecer una pequeña burguesía comercial, una pequeña industria de pequeña dimensión en la que él creía y por la que él apostaba. Él creía que el desarrollo de la nación iba a depender en gran medida de que este tipo de iniciativas vieran de la luz y tuvieran un caldo de cultivo adecuado para crecer y prosperar. Creía que la modernización venía de la mano de estos pequeños empresarios y estos pequeños comerciantes. Y él vio en las cámaras una figura muy importante para que el aboz de todas estas personas, de todos estos emprendedores, pudiera llegar a las instituciones públicas y conseguir del Gobierno y de la Administración la sensibilidad necesaria para que las acciones que tomaran estuvieran de acuerdo a las necesidades de esta clase emergente, esta pequeña universidad industrial y comercial que está asociando en los momentos en España. A algún tipo, Asile de Paraíso para las cámaras es una figura más importante, porque él luchó por dar a las cámaras no solamente la visibilidad, el tratamiento que él creía que atenten en la sociedad, sino también que luchó con la Administración y ante la Administración para conseguir un estatuto público para las cámaras que le dotara de funciones públicas y que permitiera que se comportaran como organismos intermedios entre la Administración y el tejido productivo. De hecho, después de presidir la Cámara de Comercio de Zaragoza, fue un peleón y un luchador incansable por conseguir que en el año 1911 se aprobara la Ley de Bases de Cámaras de Comercio y se constituyera el Consejo Superior de Cámaras de Madrid, que fue el primer presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Madrid. ¿Qué actividades y qué actuaciones podemos destacar de Asile de Paraíso como presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza o como presidente de las Cámaras de Comercio de España a principios del siglo XIX? Bueno, pues como decía la señora en la presentación, una clara visión innovadora de qué papel deberían jugar las empresas aragonesas en España y en Aragón y de que las fronteras no existían cuando se trataba de actividades comerciales e industriales, ¿no? En su origen, Basile de Paraíso ideó la creación del Museo Comercial. Luego veremos cómo se construyó esa idea y cómo nació. Un museo comercial que pretendía ser un escaparate abierto para que las empresas aragonesas pudieran mostrar sus productos y sus desarrollos y su maquinaria y sus innovaciones técnicas del mundo, ¿no? El nacimiento de este museo comercial es lo que luego sirvió a la ciudad de Zaragoza para constituir a finales de los años 40 la feria de, que entonces se llamaba la feria de muestras o feria de Zaragoza, ¿no? Que fue un elemento dinamizador tanto de Zaragoza como ciudad de congreso de su punto de encuentro como también un dinamizador y un proyector de la imagen de las empresas aragonesas en el mundo, ¿no? A través de las ferias que se hacían la feria general de octubre con la que se comenzó, la feria de la máquina de agrícola, la feria de la máquina de construcción y todas las ferias que se han ido desarrollando. Pero, realmente, esa idea, que lógicamente tuvo un paréntesis, el que correspondió a la república, que fueron años convulsos, sobre todo a la guerra y luego a la posguerra, ¿no? Con un pequeño paréntesis, pero el mantenimiento de esa idea ya estaba en Baselio Paraíso. Él ya veía, claramente, que las actividades expositivas y feriales deben ser un motor de desarrollo para la ciudad, para Aragón y también un escaparate imprescindible y necesario para las empresas aragonesas, ¿no? Y también, lo que también comentaba Isidoro, ¿no? Baselio Paraíso dio también claramente, lo vio en él y en sus propias actividades, él importó la tecnología de la Argentina de Europa, pero él también vio que sus productos tenían mercados fuera de España y que las fronteras naturales no podrían, no tenían por qué ser las fronteras de sus productos, ¿no? Él organizó, en el año 1910, una misión comercial a Marruecos. Se hizo acompañar del director de Edades de Aragón, que dio buena cuenta de todo esto. Gracias a eso podemos tener ahora información de esta actividad. Y también de otros industriales y comerciantes de la zona de Zaragoza y de Aragón, que le acompañaron a ese viaje y se hizo una prescripción comercial. Es decir, él vino de allí y editaron un pequeño lindito en la Cámara de Comercio de Zaragoza, donde demostraba que oportunidades comerciales para las empresas aragonesas representaban el reino de Marruecos en ese momento, ¿no? Fue la primera misión comercial que se organizó en un mercado exterior, en un mercado internacional, para mostrar a los empresarios españoles, a los empresarios aragoneses, que se podía salir fuera y se podía vender fuera y que el mundo necesitaba muchas de las cosas que aquí estábamos fabricando en ese momento, ¿no? Bueno, la plataforma de las cámaras de comercio, de la Cámara de Comercio de Zaragoza en un momento, de las cámaras de comercio de España fue importantísima para Brasilio Paraisa porque empezó a fraguarse y también hay que afrontarse un poco en la época que estamos hablando de finales del siglo, la pérdida de Cuba y las Filipinas, la situación económica y política en España deteriorándose poco a poco, la restauración borbánica había llegado con Alfonso XII, muy precaria, con una alternancia en el poder de conservadores liberales constantemente y, bueno, una situación un poco de paralisis, ¿no? Es decir, parece que España estaba paralizada ante los acontecimientos que le desbordaban, con estructuras políticas y estructuras económicas muy antilosadas, muy basadas en el caciquismo, en la economía agrícola, ¿no? Poco desarrollada en su tejido social. Y entonces, bueno, las cámaras empezaron a organizar asambleas nacionales. Las cámaras iban constituyéndose poco a poco en España, desde el año 1886 empezaron a hacer cámaras por toda la geografía española. La Cámara de Comercio de Zaragoza es una de las primeras que se construyeron. Y Basile para ellos se convirtió rápidamente en el líder de todo ese movimiento, ¿no?, a nivel nacional. Él participó junto con el entonces secretario de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que era una persona que desgraciadamente murió muy joven, pero un hombre con una trayectoria intelectual, es decir, dejó mucho material para su estudio posterior, de su pensamiento, de su desarrollo intelectual en estas obras. Fueron los dos a Barcelona en 1868 para anunciar una conferencia en la que hablaban, pues, de lo que a ellos más les importaba, ¿no?, de cómo el Gobierno debía abrir los oídos a las necesidades que el sector productivo del país les estaba recamando, tanto en infraestructuras como en aranceles, como en temas de todo tipo que tenían que ver con la actividad comercial y con la actividad industrial, ¿no? En el año 1889, en lo que se ha hecho fue en Barcelona, en el año 1889 se celebró la Asamblea de Cámaras en Zaragoza. Y en esa Asamblea de Cámaras ya se empezó a fraguar la idea de que la acción que debían desplegar los comerciantes de los empresarios, las clases neutras, que ellos llamaban, ¿no?, ante la Administración tenía que ser más potente, tenían que ser más enérgica su presentación y no solamente lanzar discursiones y discusiones para el ámbito público y para la discusión general, sino que tenían que hacer una acción mucho más directa, ¿no? Ya en esa Asamblea de 1898, él ya recibía la Cámara de Comercio de Zaragoza y se había convertido en un líder indiscutible de la red cameral a nivel nacional, él propuso dar un paso más e intentar crear un partido político. Un partido político desde luego hablaremos al que se sumaron las Cámaras de Comercio, las Cámaras Agrarias, que entonces presidía dirigía ideológicamente Joaquín Costa, ¿no?, y juntar ahí a todas las ciencias productivas del país para presentarse a las elecciones y ganar fuerza con esto, ¿no? El año 1899, 1898, la Asamblea fue en Valladolid y ya se certificó el nacimiento del partido político junto con Joaquín Costa y con Santiago Alba, que era el secretario de la Cámara de Comercio de Valladolid, un hombre muy destacado después en la territoria política, que dio lugar al nacimiento de la Unión Nacional, este partido político que las clases neutras, es decir, las clases productivas, empresarios, comerciantes y agricultores, lideraron con el objetivo de, desde dentro del poder político, conseguir los cambios estructurales que España necesitaba para su desarrollo, para su crecimiento y para su modernización. Bueno, como veis, él es un hombre chiquitito, ahí está en medio de la foto, pero un hombre respetadísimo en el ámbito económico nacional y con una proyección a nivel político que a partir de ese momento se desplegó y que creció inconmensurablemente, ¿no? Otro de los temas por los que Basilio Paraíso, este de ámbito más local, aunque también tuvo otra experiencia a nivel nacional, se le conoce, es por que fue el presidente de la Asistencia Nacional Francesa en 1908. A principios de siglo, las grandes fuerzas civiles de la ciudad plantearon hacer un homenaje, un reconocimiento al centenario del subyoso de Zaragoza. Zaragoza fue una de las ciudades españolas que sostuvo con más indulgencia el ataque de las tropas francesas en su intento de traer parte de esa revolución aquí a España. Entonces, bueno, era un momento que había que conmemorar, había que celebrar y el alcalde de Zaragoza y el cabido propusieron varias reuniones en las que se abordaba a nivel local qué hacer y cómo honrar el centenario de los sitios de Zaragoza. Basilio Paraíso, que entonces era, en el año 50 de siglo, ya era presidente de la Cámara de la Comunidad de Zaragoza, ya había presidido la Asamblea en 1896 en Zaragoza, la era en el siguiente en Valladolid, ya había tragoado esa unión con Joaquín Costa y tenía una proyección nacional e internacional muy importante, pues participó en esas reuniones, pero aunque todo el mundo le presionaba para que él tomara una posición de liderazgo, lo que se daba cuenta es que tanto el Ayuntamiento como el cabido, las fuerzas libres de la ciudad, querían utilizar esa oportunidad para hacer unos juegos florales, ¿no? Es decir, para hacer una exaltación del baturrismo, de la ericidad de los aragoneses, de los tragozanos y que querían que todo se quedara un poquito en eso, ¿no? Simplemente en esa exaltación del honor patio. Entonces él les dijo que le parecía muy bien, pero que como representante de los comerciantes comerciales aragoneses y españoles no entendía que podía aportar él con ese planteamiento, que le entendía que esta exposición hispano-francesa del año 1911 o esa conmemoración del bicentenario, o del bicentenario, mejor dicho, tenía que tener un componente completamente distinto, tenía que abrirse el mundo, tenía que ser un momento para resarcir heridas con el pueblo vecino, con los vecinos de Francia y que tenía que ser una oportunidad también para mostrar la capacidad y la potencialidad de Aragón desde punto de vista económico, ¿no? Y que tenía que dar lugar a acuerdos y a contactos bilaterales entre franceses y españoles para restañar heridas y avanzar al futuro. Entonces, bueno, parecen que no les interesó mucho la idea y, bueno, para eso dijo que él no podía aportar y se marchaba, pero pasaba el tiempo, sus ideas, las ideas de estos procesos no cuajaban y llegó un momento en el que vieron que si querían efectivamente conseguir hacer una conmemoración del centenario de los sitios de Zaragoza, tenía inexcusablemente que contar con pasivo para eso, para que pudiera llevar a su buen esfuerzo, ¿no? Entonces, lo llamaron y lógicamente el llamarlo expuso sus condiciones y les dijo que sí que aceptaba el reto de presidir y de organizar esta exposición de 1908, pero que él ponía los objetivos y que tenía que tener margen para poder desarrollar todo el proyecto. La exposición por la presidencia de los centenarios significó muchas cosas. Significó primero la organización de una parte muy importante de Zaragoza, como era toda la huerta de Santa Gracia, toda la zona del Huerva, el recoveco del Huerva que vuelve hacia su desembocadura hacia el Ebro. La urbanización de esta zona utilizó un modelo urbanístico muy de estilo de Boulevard Sanchez, una de las urbanísticas nacionales de Zaragoza. Y algunos de los edificios que se construyeron para esta exposición todavía se conservan, como es el Museo de Zaragoza y también el edificio que albarcaba se fundó con la Escuela de Empresariales. La Escuela de Artes y Oficios me parece que está bien. Esos son los dos edificios que se conservan de aquella época. Eso a nivel local. A nivel nacional, Zaragoza se situó realmente en el mapa. Alfonso XII visitó la exposición en varias ocasiones, acompañado de su esposa y la repercusión del evento fue tremenda a nivel nacional. Es decir, los periódicos del momento hacen eco de esto, hacen eco de la brillante, de la organización de la exposición y sobre todo la orientación que va a ser y parece que les dio cumplió los objetivos que él planteaba, de que no solamente fuera un reconocimiento en la saltación de los valores patrios, sino sobre todo una oportunidad de intercambio y de relación con el pueblo Francia y así con el resto del mundo. Esos objetivos se cumplieron sobradamente. La organización del certamen tuvo un superávit económico. Después de construir en un tiempo récord todos esos edificios, la liberación del balance de ingresos y gastos fue positiva. Ahorró dinero del presupuesto inicialmente establecido y los empresas que tenía para poder desarrollar todo el proyecto y el reconocimiento público de la ciudad de Tragosa, Basilio Paraíso fue máximo. De hecho, cuando terminó la exposición hispano-francesa en 1908, hubo una manifestación popular y una convocatoria para que toda la ciudad entera se cerrara por varias horas y de que no se puede homenajear la figura de Basilio Paraíso o en otras cosas que hiciera entonces, si sabéis, ¿no? Él era un momento muy modesto, era muy amiguita, muy humilde, no le gustaban el tipo de cosas y, bueno, decidió todo tipo de objecimientos y se marchó a Madrid para evitar que esto ocurriera. Pero el ámbito de Tragosa, en reconocimiento de su labor y al éxito de la exposición y a la repercusión que había tenido en el ámbito nacional e internacional, todo lo que en Zaragoza se había desarrollado, le dio, concedió o le puso su nombre a una de las clases más importantes que tiene Zaragoza en ese momento, que es la Plaza Paraíso. Y se hizo una colegia popular para construir un monumento que honrara el centenario, o sea, la gente del centenario y también para la figura de Basilio Paraíso. Él no quiso en ningún momento que su figura aparezca allí y, de hecho, no se colocó su busto hasta que no falleció. Desgraciadamente, esa escultura, ese grupo escultórico estuvo muy poco tiempo en la Plaza de Basilio Paraíso y ahora se puede ver, porque está en el parque José Andrés de la Correta, que está en la Correta de los Ángeles, está ahí el movimiento que en su momento se construyó para que se viera el adorno y el recuerdo imborrable en la de que llegas no. Esto fue un hecho que le dio una proyección. A partir de esto, en este momento, él fue nombrado senador vitalicio, un honor que el rey le concedió por su trabajo y por su dedicación en las exposiciones para la francesa de 1908. Veis aquí una viñeta al uso de la prensa que aparecía con él como un héroe. Estaba vestido de los atributos de las cámaras de comercio, las salas de Hermes, el caduceo… En fin, todos los atributos que le reconocían a él como representante de las cámaras de comercio y del sector empresarial vinculado con la exposición de Basilio de Paraíso. Entonces, se apuestaba que él sería el siguiente alcalde de la ciudad de Zaragoza, pero él ya venía de una experiencia política previa y a aquello no le coajó mucho. Vuelvo ahora a la faceta política. Hemos hablado de Basilio de Paraíso, de su vida personal y de los escasos elementos que tenemos para poder conocerla bien por el desastre de la gestión documental, de su propia herencia, de sus propias cartas y correspondencias, que se ha perdido prácticamente todo. La parte personal, la parte empresarial, que es probablemente la parte más brillante y menos estudiada de todas sus facetas. La parte de representante del grupo de comerciantes y ustedes, de las cámaras de comerciantes y ahora va a tener un poquito también de su faceta como político. Realmente ahora no se entiende muy bien cuando estoy encontrando a los empresarios que va a salir para ellos, un empresario que era puramente un empresario de práctico y de acción, metido al 100% en la gestión de sus propias empresas, que en algún momento se le pasa por la cabeza a montar un partido político y con el que se dice en general, pues nadie lo entiende, ¿no? La gente dice, mira, ¿cómo pudo desviar si tanto de lo que debía de ser, no? Pero bueno, hay que entenderlo también en el contexto, en la sociedad de la época, la gestión de lo común en aquel momento era un gran honor, como ahora, que parece casi que las personas que pueden aportar más se desligan de la gestión pública de las actividades y la representación pública. Así que para eso entendió que en aquel momento había que dar un paso al frente, ¿no? Como os decía, con las ampliades que hablaban en el 1898 de las cámaras de comercio, se convirtió en un líder indiscutible de todos los empresarios y comerciantes que se han representado todas las cámaras. Al año siguiente en Valladolid ya se trabó un acuerdo con Joaquín Costa. Joaquín Costa es un hombre que sí ha pasado a la historia, es un aragonés que seguramente estará muy bien representado en ese ciclo, ¿no? Porque su producción intelectual ha quedado escrita y ha quedado allí para su estudio, es un hombre que tiene muchos a vistas desde el punto de vista político e intelectual, un hombre fascinante que ha dejado huella de su paso de muchas formas, ¿no? Vasilio Paraíso, la figura de Vasilio Paraíso y la de Joaquín Costa en ese momento eran, yo no diría comparables, yo creo que Vasilio Paraíso tenía una mayor proyección todavía que a Joaquín Costa, muchísima mayor proyección, pública y política en ese momento, pero un líder indiscutible. Entonces, Joaquín Costa también estaba buscando, bueno, Joaquín Costa, pero todavía buscando, pero creo que finalmente no encontró porque el pobre es uno de los resilientes de Aragón, ¿no? Así es que caían constantemente y siempre se recuperaban y vieron en la Asamblea de Cámaras de Comercio de Valencia en 1999, 1998, 1999, vieron la posibilidad de unir los intereses de Joaquín Costa y aquellos a los que representaba Joaquín Costa, sobre todo las cámaras agrarias, que entonces estaban en pleno apogeo y que estaban viendo también la necesidad de mejorar toda la política que tenía que ver con el desarrollo agrícola, con la socialización, con la tecnificación, con la mejora de los cultivos, con los riegos, todo aquello que el Gobierno tenía que hacer para mejorar la productividad del sector fundamental en la economía española, se unieron con los intereses de estos pequeños empresarios industriales que estaban surgiendo en toda la población española, que estaban aglutinados en torno a las cámaras de comercio y que estaban viendo las mismas necesidades, es decir, desarrollar las infraestructuras de transporte y de comunicación internas, el nacimiento de las líneas de teléfono y cómo aquello tenía repercusión directamente con la actividad empresarial y comercial, todo el tema ferroviario, el tema aduanero, los tributos que había que pagar por la importación y exportación de mercancías y todas las intercambios portuarias que había que desarrollar para que los intercambios de mercancías fueran más fáciles y más de acuerdo con las necesidades del seguro empresarial. Ellos sabían que el ritmo que ellos necesitaban era mucho más rápido que el ritmo que los políticos y que la Administración estaban permitiendo. Al mismo tiempo veníamos de perder una guerra y todas las estructuras políticas y económicas estaban muy condicionadas por este desastre. El presupuesto estaba más vinculado al ejército y a la guerra y a todo aquello que a generar las infraestructuras que el sector empresarial necesitaba. Entonces, bueno, decidieron formar el Partido Político Unión Nacional, un partido político que nació de las ideas del regeneracionismo, ellos no vivían de esa fuente, ellos eran republicanos, ellos eran migrales, bueno, ha utilizado una serie de esencias, aunque su posicionamiento ideológico nunca ha quedado totalmente claro dentro de este panorama, ¿no? Había unos conservadores, había unos liberales y de pronto surge este partido político, como veis, suscitó mucho regelo, ¿eh? Mucho regelo entre los políticos de casa, mucho, mucho regelo entre los políticos de casa, porque lo veían como una amenaza, un soplo de aire fresco que entraba en la política, que entraba con un vendaval que tenía ideas muy claras de qué hacer, pero no tanto de cómo hacer. Y sobre todo, no tenían una cohesión interna suficientemente fuerte como para dar garantías de futuro a esa unión que había surgido de una forma poco extemporánea. Las personalidades de los dos eran muy fuertes, pero eran justamente exagónicas, ¿no? El señor Costa era un hombre de pensamiento, de reflexión, de debate y, para eso, un hombre pragmático y de acción. Era capaz de significar posiciones e ideas para conseguir el objetivo si era necesario, algo que nunca entendió José Costa y que fue lo que finalmente se aceptó de una forma irremediable y terminó en relativamente poco tiempo, porque fueron dos o tres años que realmente el partido estuvo vivo, les enfrentó definitivamente y sus caminos terminaron totalmente distanciados. Basilio de Paraíso consiguió escaño en las Cortes Generales, él fue diputado, diputado electo, pero fue una etapa de su vida que no le gustó nada. En el año 1902 fue elegido diputado, se presentó por la Unión Nacional, consiguió su escaño, pero un hombre como él, que estaba acostumbrado a tener una empresa, a tomar decisiones, a ejecutarlas, a que todo fuera rápido y todo fuera organizado, no entendía y, gracias a Dios, lo refleja en la biografía que sobre Basilio de Paraíso escribió, no entendía muy bien cómo se podía pegar el país. El Congreso de los Diputados nos iba debatiendo si el marqués de Mora, me parece que era, tenía o no tenía derecho a voto en una votación que se planteaba en el Congreso. Entonces él, con esa lengua florida, con ese verso florido que utilizaban la gente de finales del XIX y el XX, pues decía, ¿cómo es posible que España hace sangre y estemos aquí 300 personas debatiendo si el señor marqués tiene o no tiene derecho a voto en esta votación? Por favor, hagamos algo, ¿no? Esto no puede continuar así. Su experiencia como diputado fue muy desolentadora para él, él no tenía madura de político, él lo intentó porque su empuje y su afán le llevaban a ello, pero se dio cuenta rápidamente que esto no era el sitio natural donde él podía ejercer la incidencia que quería ejercer y que necesitaba ejercer para conseguir sus objetivos. Finalmente, el distanciamiento con cosas que planteó porque Basilio de Paraíso propuso una resistencia pasiva de las clases empresariales, un boicot al pago de impuestos y salieron circulares y panfletos por todos los periódicos y por todas las octavillas aquellas que todas eran tan famosas, llamando a todos los empresarios y a todos los agricultores al boicot y a no pagar los impuestos que el Gobierno les exigía, ni contribuciones ni impuestos de cualquier tipo. Y Joaquín Costa se opuso a este tema. Todos los demás políticos de casta aprovecharon el enfrentamiento para ir a por ellos y para difomarlos a uno y a otro y finalmente consiguieron que el partido político en dos o tres años desapareciera y su actividad política como diputado también terminara. Fue senador vitalicio, como os dije, el rey lo nombró senador vitalicio después del éxito de la exposición hispano-francesa en 1908, sí ejerció con los altibajos, porque el Senado estuvo vivo o no vivo en función de los regímenes políticos, diferentes regímenes políticos que le tocó vivir, pero él ocupó el puesto hasta el final y siempre ejerció como tal. Y bueno, en Zaragoza, después de las exposiciones para francesa en 1908, se veía en él a un posible alcalde de la ciudad de Zaragoza. Eran muchos los que le decían que contaban con él para poner orden dentro de la ciudad. Él nunca, que es una experiencia que había tenido como diputado en Madrid, nunca quiso aceptar esa responsabilidad, pero bueno, finalmente se presentó y consiguió hasta de no fijar, ahí la tenéis, pero realmente no tuvo mucha presencia tampoco en la ciudad de Zaragoza, porque por aquella época, pocos años después, él trasladaría su presidencia definitivamente a Madrid, porque sus negocios y su vida política y su influencia ya están fuera de Zaragoza. Y el que sabe que la presencia de Madrid nunca realmente llegó a hacer como consejero. ¿Vamos bien de hora o...? ¿Sí? Bueno, yo creo que estamos llegando ya un poquito al final, pocas cosas más las puedo contar. Solo deciros que Basilio de Paraíso, como decía al principio, ¿no?, era un hombre muy austero, pero un hombre muy sencillo, muy humilde, que Basilio de Abonés siempre, tenía un amor inconsciente por su tierra, creía mucho y valoraba muchísimo la capacidad de los alaboneses para llevar adelante proyectos. Aunque él trasladó su presidencia a Madrid... Ay, disculpame. Vaya, eso sí que nos... Aunque él trasladó su presidencia a Madrid, él siempre estaba pendiente de todo lo que tenía que... Todo lo que ocurría en Aragón y en Zaragoza, muy pendiente de todo, seguía escribiendo artículos. Siguió presidiendo la Cámara de Comercio de Zaragoza en 2019, a pesar de que en el año 1911 actuó la presidencia del Consejo Superior de Cámaras en Madrid, mantuvo la presidencia en la Cámara de Comercio de Zaragoza hasta el año 1919, donde ya dimusió definitivamente por incapacidad de poder continuar con una actividad plena del frente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, ¿no? Y él se mantuvo al frente del Consejo Superior de Cámaras hasta su muerte. Él falleció el 29 de abril del año 1930 y mantuvo su actividad al frente de la Cámara de Comercio de la Consejo Superior de Cámaras en Madrid hasta el final de su vida, siempre reivindicando la posición de las Cámaras como representantes del sector productivo ante la Administración y como órgano constructivo de la Administración en todo lo que tenía que ver con las decisiones que podía tomar relación con el sector productivo, ¿no? Él amaba profundamente las Cámaras, amaba profundamente a su familia, desgraciadamente tuvo muy mala suerte, ¿no? Pues ha fallecido un poquito antes que él, pero lo peor de todo es que sus dos hijos mayores fallecieron antes que él, su primo Hamilton Germán, que era un hombre por el que sentía gran debilidad, falleció muy joven y los dos pascales sobrevivieron, uno falleció en el 75 y otro en la guerra. Por lo tanto, ese amor que él sentía por su familia y por los suyos, pues desgraciadamente no pudo tener después una continuidad en su recuerdo, ¿no? Porque heredaron su patrimonio y sus bienes sobrinas y fueron sus maridos los que administraron esos bienes y esas pertenencias personales. Por eso ahora conservamos muy poca fuerza de él, ¿no? Tenemos pendiente en la Fundación, queremos recuperar más cosas de su vida, sobre todo en la parte empresarial, porque creo que la parte política es la que está mejor documentada y Graciela Sabosa en su biografía aporta mucha información, muchos datos muy contrastados de su agilidad política, pero probablemente su agilidad empresarial y su vida personal y su vinculación personal con Zaragoza y con Aragón es la que está pendiente de un mayor estudio y, bueno, no descartamos la posibilidad de poder hacerlo en un futuro, aunque desgraciadamente con pocas y canales fuentes, porque excepto lo publicado, poco más vamos a poder disponer de eso, ¿no? Bueno, él había dispuesto su enterramiento sin honores en Zaragoza, él murió en Madrid, el rey reconoció el papel que Basilio París había tenido en el mundo político, en el mundo público y su compromiso y dedicación al servicio de España en todos los ámbitos y en todas las actividades que desarrolló y, aunque él sabía que era un hombre republicano y que no creía en la monarquía, siempre valoró la dedicación y el apoyo que había tenido con su madre, en la recencia de María Cristina Basileo Paraíso, entonces presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza y trabajando ya directamente con las Cámaras de Comercio de España, tuvo un papel muy importante de apoyo como consejero y apoyo de la reina regente y también después con él, evidentemente, trabajaron muy estrechamente en muchos temas de gobierno, la dictadura de Trimbo Rivera, en fin, reconoció su dedicación y su empeño y nombró al capitán general para que acompañara en su nombre las exequias y la representara en el entierro de Basileo Paraíso que fue en Zaragoza, está enterrado en la ciudad de Zaragoza y ahora, en una de las rutas que hacen el ayuntamiento por el cementerio de Zaragoza se puede visitar su mausoleo y se puede conocer algo más de su figura. Un año después de su muerte, en la casa de Aragón de Madrid, se celebró una fiesta para recordarle y reconocerle, porque él apoyaba mucho las casas regionales de Aragón por el mundo, no solamente en España, sino también fuera de España. De hecho, cuenta su biógrafo que compraba todo lo que salía sobre Aragón, cualquier publicación, su historia aragonesa, las compraba e inmediatamente compraba varios ejemplares, los distribuía entre todas las casas de Aragón por el mundo. Y bueno, él tuvo un reconocimiento público y privado sobre su vida y su obra muy importante, aunque desafiante la historia después no ha sido capaz de conservar recuerdo de él. Y esto es lo que puedo contaros así en un breve resumen sobre su vida y su obra. No sé si queréis comentarme alguna cosita vosotros. He traído un vídeo que, si os parece, podemos verlo y que resume un poquito todo lo que os he ido contando ahora. ¿Os parece? Lo ponemos, que dura poquito y... Fue en 1849. Ese año nació en la pequeña localidad oscense de La Loenga, un gran hombre. Basilio Paraíso. A lo largo de su vida, emprendió aventuras empresariales, impulsó la industria aragonesa, luchó por reformar el país y trabajó convencido de las posibilidades de Zaragoza y Aragón. Basilio Paraíso comenzó su andadura en el mundo empresarial fundando un taller de espejos, La Veneciana. Corría el año 1876 y en poco tiempo se vio obligado a levantar un nuevo edificio para su negocio. Paralelamente a la política expansiva de su empresa, Basilio Paraíso se vinculó con otras sociedades zaragozanas como Electra Peral, Heraldo de Aragón, Trambías de Zaragoza, la Compañía de Minas y el accionariado del Banco de Aragón. Tras afianzarse como industrial de prestigio en la ciudad, Basilio Paraíso inició su actividad pública. Primero como vocal de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y después como presidente de la institución desde 1893 hasta 1919, momento en el que dimitió y pasó a ser presidente honorífico de la misma, cargo que compaginó con el de presidente del centro mercantil entre 1889 y 1891. Desde su juventud se identificó con el ideario republicano. Consideraba que ese movimiento social, político y cultural, heredero de las ideas de la Ilustración, conduciría el progreso de la nación. En noviembre de 1998, Basilio Paraíso, en su condición de presidente de la Cámara zaragozana, convocó una asamblea de las Cámaras de Comercio de toda España con la finalidad de analizar la situación en la que se encontraba el país como consecuencia de los acontecimientos políticos. Al año siguiente, durante la celebración de otra reunión de las Cámaras de Comercio en Valladolid, decidió crear un nuevo partido político, la Unión Nacional, contando con el apoyo de Joaquín Costa y de Santiago Alba, secretario de la Cámara de Comercio de Valladolid. En las elecciones de 1901, obtuvo acta de diputado en el Congreso, aunque esta experiencia no resultara muy satisfactoria para él, decidiendo entonces abandonar la política activa, aunque en 1909 se animó a presentarse nuevamente a las elecciones como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Su presencia en la vida social y cultural de la ciudad se manifestó en su compromiso con la organización de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, creada como parte de la conmemoración de los actos del primer centenario de los sitios de Zaragoza de 1808. En él depositaron su confianza las principales instituciones de la época, el Ayuntamiento y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Para eso no defraudó y sacó adelante el proyecto que incluía la exhibición de elementos industriales, agrícolas y artísticos, y la celebración de congresos económicos. Quiso ir más allá y puso en marcha el Museo Comercial de Aragón. Allí se daban a conocer los productos regionales y se fomentaban las relaciones comerciales. El boletín del museo publicaba amplios reportajes sobre las industrias aragonesas de la época. Era el broche final al trabajo de difusión del sector comercial y empresarial de Aragón, que pretendía y logró la exposición hispano-francesa. Era también la muestra de que la burguesía zaragozana contaba con un espíritu emprendedor y capacidad para entusiasmar a la sociedad. El excelente papel desempeñado por Paraíso al frente de la exposición animó a la corporación municipal a nombrarle hijo adoptivo de Zaragoza y al gobierno de la nación a designarle como senador vitalicio. No es extraño que de los numerosos reconocimientos que se le concedieron en vida, la medalla del trabajo tuviera un especial significado para él, porque este industrial de prestigio y esforzado aragonés fue por encima de todo un trabajador incansable. Siempre buscando nuevos horizontes, nuevos mercados, nuevas ideas que condujeran al progreso y bienestar de la sociedad. Una vida excepcional, propia de un hombre extraordinario. Siguiendo su estela, nace la fundación Basilio Paraíso, creada e impulsada por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para convertirse desde el entorno de las Cámaras de Comercio e Industria de Aragón en un modelo de acción integrada en los ámbitos empresariales, formativos, culturales y sociales para adquirir el prestigio y reconocimiento que la figura y la obra de don Basilio Paraíso ofrecen como referente. Todo ello creyendo como lo hizo él, con firmeza y convicción en el progreso y el futuro de Aragón. Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta o… ¿No? Bueno, pues en el año 2008 se creó la fundación Basilio Paraíso, un poco con los fines que ahí hemos visto, ¿no? Y nos constituimos con un patronato… Realmente la fundadora de la fundación es la Cámara de Comercio y su patronato son personas, todas ellas empresarios, que forman parte del pleno de la Cámara, pero tenemos también un patronato de honor muy potente con algunas personas que no pertenecen al pleno de la Cámara, pero que realmente tienen una vinculación con nosotros muy estrecha, ¿no? Algunos como el ERA de Aragón, pues bueno, porque es una empresa ya fundada por Basilio Paraíso, la Zaragoza es una empresa centenaria, Saica es una empresa familiar, de las más importantes que tenemos en Aragón y en España, Ibercaja, que también está relacionada con, aparte de ser centenario, también relacionada con el nacimiento del Banco de Aragón y con las inversiones que Basilio Paraíso hizo allí, ¿no? Y bueno, desde entonces hemos venido haciendo muchas cosas, en primer lugar intentar honrar su memoria y recopilar cuanta más información sobre el mejor, una de las cosas que hicimos fue unir a algunos miembros de su familia, este es el sobrino de Basilio Paraíso, se llegó a conocerlo, aún guardaba alguna memoria de él, Federico Durán es uno de sus descendientes y herederos, porque toda la herencia de Basilio Paraíso al fallecer sus hijos sin descendencia fueron a las hijas de su hermano pequeño, de su hermano Valentín, y bueno, como eran todas mujeres, en esa rama de familia eran todas mujeres, pues bueno, nadie conserva el apellido Paraíso como primer apellido, lo tienen en tercer lugar la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, reunimos a la familia, que fue una cosa preciosa en su momento, inauguramos una exposición sobre Basilio Paraíso, este cuadro que también lo habéis visto en otras transparencias, es un cuadro que donó el pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza, lo mandó a hacer, se lo encargó a Juan José de Garates, un cuadro de una factura impresionante, un cuadro maravilloso, y es una de las pocas cosas que conservamos de él, desgraciadamente no hay muchas cosas, la familia nos ha dejado algún material gráfico, algunas cartas que cruzó con Abdel Crín, por ejemplo, después de su viaje a Marruecos hizo una buena relación, no solamente comercial, sino también personal, con este importante personaje y se conservan cartas, cartas con Benito Pérez Galdós y con muchos otros personajes de la época, pero desgraciadamente es una parte pequeñísima de todo su legado porque desgraciadamente desapareció. Hemos invitado a la Fundación, pues al presidente del Congreso y del Senado para recuperar un poco, ellos nos trajeron documentos muy interesantes de su paso por allí y también porque Basilio Paraíso era regeneracionista y por lo tanto ese discurso de escuela y despensa lo tenía muy interiorizado, invitamos al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, interesantísima su participación, además aprovechamos para presentar un libro sobre la Escuela de Empresariales que celebraba su centenario entonces y que además coincidió con su desaparición, con la entrada en funcionamiento de Bolonia, se fusionó con la Facultad de Empresariales y bueno, fue fantástico, recuperamos muchas anécdotas de Basilio Paraíso en relación con todo esto y esa anécdota de escuela y despensa que a él le gustó mucho y que generó un debate muy interesante con los empresarios allí. Bueno, hemos invitado a Joseph Piqué para hablarnos de economía, él vino también a vernos el embajador de los Estados Unidos, una reunión muy interesante también con nuestros patronos, hemos publicado un libro sobre grandes empresarios aragoneses, no es una edición nuestra pero colaboramos en ella y bueno, contamos un poco la historia de aquellos contemporáneos del propio Basilio Paraíso, la historia de Basilio Paraíso donde me está ahí reflejada y otros muchos empresarios, los Averly, los Bressel, que cuentan un poco el comienzo de la industrialización en Aragón, es decir, Basilio Paraíso fue un empresario muy destacado de la época pero desde luego no fue el único, fue el que tuvo una mayor presencia institucional y política y una mayor proyección pero no fue el único empresario, muchos otros empresarios de gran valía aragoneses de aquella época y posteriores, es conveniente recordar su figura y entrar dentro de los fines de nuestra fundación, nosotros queremos que la figura del empresario sea vista por el conjunto de la sociedad y trasladar al conjunto de la sociedad la utilidad y el valor que tiene la empresa y el empresario, ¿no? Valor en toda la amplia acepción de la palabra valor, ¿no? Por el valor que aportan al conjunto de la sociedad, por los valores que debe tener alguien que se llame empresario y que ejerza como tal y por el propio valor de ese empresario, ¿no? Hay que tener mucho valor para liarse la manta de la cabeza, arriesgar patrimonio y lanzarse a un proyecto empresarial, ¿no? Hemos reeditado y publicado algunos originales, hicimos una edición facsímil de la Revista Nacional de Joaquín Costa, que es, digamos, el ideario político del nacimiento de la Unión Nacional, es muy interesante, es una revista realmente muy interesante, está escrita por Joaquín Costa, pero contiene textos de muchas personas muy importantes y relevantes de la época que participaron de este movimiento regeracionista y de este partido político, la excursión comercial a Marruecos, el libro que recoge el homenaje a la Escuela de Empresariales, una edición facsímil de Ciencias de Economía Política muy interesante también, en fin, hemos hecho bastantes publicaciones, conferencias de todo tipo, con Montoro antes de ser ministro, con Jordi Sevilla, bueno, con personalidades locales también. Hemos trabajado mucho el tema de la empresa familiar, en la Fundación nos parece que, puesto que Baselio Paraíso creo muchas empresas, muchas ellas todavía existen, ¿no? La mayor parte de las empresas, del tejido empresarial, son empresas familiares y es un sistema, un organismo, la empresa familiar es una empresa como cualquier otra, pero tiene algunas particularidades que hay que cuidar y ahí estamos apoyándolas, ¿no? En el proceso de sucesión y, bueno, la relación familia-empresa, que siempre es complicada, ¿no? Y luego el elemento estrella es los premios y medallas Baselio Paraíso que hacemos a empresas centenarias, ¿no? Se convocan cada dos o tres años aproximadamente y, bueno, pues reconocemos a aquellas empresas que han llegado a cumplir cien años, la mayoría de ellas son empresas familiares, no todas, porque también, por ejemplo, CAF recogió en la última edición el premio, Ibercafa, hay varias otras empresas que no son estrictamente familiares, pero la mayoría son pequeñas empresas familiares. Micheto, hemos estado en… Antes de venir aquí hemos estado visitando a Micheto, que es una pastelería de Calatayuz, que es una de las más antiguas de España y a la que premiamos también en una de nuestras ediciones, ¿no? Os he traído un pequeño vídeo, este es más pequeño que el otro, si os parece lo vemos y vemos un poco el homenaje que hacemos a estas empresas familiares, ¿no? Con los premios de Calatayuz en Chile Paraíso. Empresas de ayer. Empresas centenarias. Empresas que han visto pasar crisis económicas, diferentes regímenes políticos, revoluciones, cambios en los mercados, en los usos y costumbres sociales. Empresas que han vivido procesos de sucesión casi siempre complicados. Empresas que han tenido que redefinir sus estrategias, sus actividades, sus productos, sus servicios. Hombres y mujeres que hace ahora más de un siglo decidieron dar un paso adelante fundando una empresa, convirtiendo sus sueños en presente y futuro para los suyos, pero también para el conjunto de la sociedad. Una sociedad que ha crecido, que ha vivido, que se ha desarrollado y modernizado en gran parte gracias a ellos. Hombres y mujeres que nos han ayudado a mejorar nuestra calidad de vida, a viajar más cómodos, a alimentarnos mejor. Que han llevado el nombre de Aragón por todo el mundo. Un gran esfuerzo colectivo con nombres propios. Y hoy, también, empresarios jóvenes que emprenden y se comprometen de nuevo con las siguientes generaciones. Con la creación de riqueza y bienestar. Con la creación de futuro. Aragoneses que han consolidado grandes proyectos. Trayectorias profesionales de referencia mundial. Aragoneses que han diseñado proyectos arriesgados. Aragoneses que luchan por y para su tierra. Aragoneses que crean futuro para todos. Al futuro no se va. El futuro se crea. Bueno, este es un ejemplo de un pequeño vídeo de homenaje que hacemos a las empresas que reciben el premio a empresas centenarias y que enlaza muy bien con los valores que hemos intentado trasladar en la fundación del propio Basilio Paraíso. Es decir, esta creatividad, esta innovación, esta proyección y este convencimiento absoluto de que el futuro pasa en parte, una gran parte, por el esfuerzo colectivo y por el empeño de muchos empresarios en sacar adelante sus proyectos empresariales, en generar riqueza, en generar empleo y generar futuro para todos. Bueno, y yo, si no me queréis hacer una pregunta más, ¿tú querías alguna? No, únicamente darte las gracias por haber venido aquí a la UNED y sobre todo por tu exposición tan, digamos, tan exacta y tan certera sobre Basilio Paraíso, que es un personaje al cual yo admiro mucho. Y sobre todo hay una faceta de su vida que yo siempre la suelo, a veces cuando surge este tema, decirla y hacer hincapié en ella. Y es la siguiente. Es un empresario que todo lo que gana, todo lo que genera su empresa de la veneciana, automáticamente lo reinvierte en otras actividades totalmente diferentes. O sea, que no es la persona que gano dinero y me lo quedo para mí y que continúe. No, al contrario, todo lo que genera su empresa, todo el beneficio, en vez de quedárselo, particularmente que tenía todo el derecho del mundo, coge y reinvierte en otras otras empresas, como hemos visto, que si los tranvías, que si etcétera, etcétera. Es un ejemplo a seguir. Además, empresas que no tenían un carácter puramente especulativo, sino directamente productivo y muy ligadas con la línea tecnológica más innovadora que en ese momento se podía traer a este país, ¿no? O sea, lo que hoy llamamos el I más D, ahí estaba Basilio Paraíso, en coger el beneficio de la empresa de vídeos que monta y automáticamente todo el beneficio va y va buscando otras inversiones alternativas, como este, ¿sabes? De innovación, ¿no? Que es la, dijéramos, la gran visión que tuvo este hombre. Bueno, pues os leo una frase suya para terminar, que siempre, bueno, siempre hacemos referencia a ella porque realmente es bonita, es un poco su legado personal, ¿no? Él no quería honores, no quería reconocimientos, él quería que su figura quedara olvidada cuando él falleciera, pero bueno, nosotros creemos que hay cosas que merece la pena que se rescaten y entre ellas es esta pequeña frase, ¿no? Que os leo. El porvenir visto desde lo alto de la cuesta de la vida suele ofrecer perspectivas de vértigo. El porvenir es vuestro. Lo único que yo podría pediros es que lo encadenaréis al bien de la patria, a la prosperidad y engrandecimiento de este pedazo de tierra formado por Huesca, Teruel y Zaragoza, donde hemos recibido las primeras caricias, donde viven nuestros amores y reposan las tenicias de los que amamos y nos abandonaron. Este es un discurso que pronunció una vez que causuró la exposición hispano-francesa de 1908, ¿no? Yo creo que la grandeza de este ciclo que comenzáis ahora es recuperar figuras como esta, ¿no?, que tienen un mensaje que transmitir a las siguientes generaciones, un mensaje muy importante al que agarrarnos y sobre el que trampolinearnos para poder continuar ahora que estamos en un momento tan difícil, tan difícil o más difícil, al menos igual de difícil que el que él vivió en su momento, con grandísimas dificultades, con una situación política muy complicada, una situación económica complicadísima, con un país muy empobrecido, con escasas perspectivas, con, no sé, con mucha, con autoestima muy baja, un país con una autoestima muy baja, ¿no?, él supo sobreponerse a eso y conseguir sacar adelante proyectos y generar riqueza y luchar por lo que creía, ¿no? Yo creo que es un ejemplo, como otros muchos más que seguramente aparecerán en este ciclo con diferentes vertientes que merece la pena ser recordado y tenido en cuenta, ¿no? Y sobre todo que un pueblo que nos recuerda a aquellos que le procedieron no merece la pena llamarse como tal, ¿no? Y esto es algo que los aragoneses lo tenemos por pendiente, ¿no? Y, bueno, os animo y os felicito por esta iniciativa. Pues muchas gracias. A vosotros.